El Consejo de Valledupá realizó un debate de control político por la situación que atraviesa la ciudad con los vehículos de tracción animal. El Consejo de Valledupá realizó debate de control político sobre la situación que atraviesa la ciudad con los vehículos de tracción animal y reconversión sociolaboral, disposición de podas y escombros. El Consejal Luis Manuel Fernández instó a la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo Municipal, Ema Carrascal, a generar una política pública que garantice en el tiempo la reconversión de las personas y la sustitución de los vehículos de tracción animal. No nos podemos quedar en proyectos que se ejecuten en un gobierno y si al gobierno entrante no le interesa seguir trabajando estas iniciativas, lo dejen en el olvido. Necesitamos que a esto se le garantice un cumplimiento en el tiempo y se logra a través de una política pública para este tipo de reconversión, manifestó Fernández. El corporado resaltó que sí es cierto que a la ciudad le hace falta mucha cultura ciudadana, que no solo se puede culmar a la empresa de aseo o a los propietarios de vehículos de tracción animal. Al tiempo indicó que se debe tener conciencia y hacer un trabajo entre todos. Consideró además que se deben lanzar programas de cultura ciudadana que motive e incentiven a las personas de cómo deben hacerse las cosas y saber dónde deben depositarse las basuras. El cabildante invitó al gerente de aseo del norte, Mauricio Muriel, a primero, revisar los costos que está manejando en estos momentos la empresa que él lidera para ofrecerle la recolección de estos residuos de las podas a las personas. Segundo, buscar la manera de acercamiento a estos costos y brindarle a la ciudadanía una alternativa más sana. Tercero, crear campañas para que las personas tengan conocimiento que a través de Interaseo pueden acceder a los servicios, ya que muchos recurren a los vehículos de tracción animal por desconocer que la empresa de aseo también presta esos servicios. Asimismo, el secretario de gobierno, Luis Galvis Núñez, los concejales lo instaron a tomar acciones e implementar medidas sancionatorias para carrumuleros y propietarios de lotes para que hagan lo correspondiente y no se siga permitiendo el alojamiento de residuos y desechos. El cabildante Omar Dita dijo en su intervención que esto no puede quedarse en una disputa. Recalcó que a estos debates hay que hacerle seguimiento, acompañamiento y aunar esfuerzos con la administración, gremios y asociaciones de carrumuleros. Debe haber un compromiso serio y contundente por parte de las Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno Municipal. Se requieren intervenciones inmediatas, el principio de inmediatez lo exige, ya que esto tiene dos aspectos, priorizar de manera integral y la urgencia de que se den soluciones debido a que el problema se creció. Hace algún tiempo eran 5 puntos, fue creciendo a 10 y hoy tenemos más de 35 puntos críticos en Valledupar, del cual se disponen podas de árboles, escombros, etc., que afecta a la ciudad. Recorta la visión de ciudad en orden de la que siempre hemos hablado y de la que habla esta administración, puntualizó Dita. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.